¿Está grabando? Mirá acá, estoy en la cúpula de la parroquia San Bonifacio del Octorio y les voy a mostrar cómo era el sistema de tocar las campanas en el tiempo que nosotros con algunos amigos, Cristóbal entre ellos, era un acólito y nos tomábamos el vino dulcecito y se lo teníamos también. Pero ese es otro tema. La posición que adoptábamos, que era esta, porque el tamaño era diferente, pero era algo así. Y tomábamos la campana aquí y acá. Ahí. Eso. Y la tomábamos aquí y golpeábamos si era la primera señal, me parece que era una con fuerza, los dos al mismo tiempo. que sonaba algo así. Y después un replicado, ¿cómo es el replicado se llama? Dos y uno, claro. Dos y uno o uno y uno. Dos y uno puede ser. Tan tan pum, tan tan pum, tan tan. Y eso es lo que quería mostrarles, la posición que adoptara el acólito para tocar las campanas. Nos vemos, chau.